¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ya estoy aquí otra vez de nuevo con otro vídeo, bueno, diferente de estos vídeos. Ya sabéis que ya hago algunos y bueno, como habéis leído en el título, son dos proyectos nuevos que voy a empezar y ¿qué tienen de diferentes con el resto? Bueno, pues de diferentes tiene con el resto que en esta ocasión pues no son kits, son gráficos. ¿Os acordáis de los gráficos que os enseñé en el vídeo anterior? Bueno, pues de todos esos gráficos que os enseñé en el vídeo anterior voy a empezar uno que os enseñé en ese vídeo y otro que no he enseñado en ese vídeo pero que ahora os voy a contar cuáles, cómo lo voy a hacer, tela, hilos, todo. Sí que es verdad que en uno de ellos necesito vuestra opinión porque tengo un dilema pero grandísimo. ¿Cuál es el dilema? La tela. Así es que bueno, pues os enseñaré varios colores de tela porque lo que sí que tengo claro es que lo quiero hacer en Lugana porque bueno, pues se ve un poquito el fondo y tal y bueno, pues quiero hacerlo en Lugana pero tengo Luganas de varios colores que le van bien y bueno, pues necesito vuestra opinión, vuestra ayuda. A ver si dándome vuestra opinión me decido. Bueno, os voy a decir cuál es el gráfico. Mirad, el gráfico es este y bueno, ya lo visteis en el vídeo anterior. Es que estoy deseando, deseando empezarlo. Y bueno, pues qué peculiaridad va a tener este gráfico. La peculiaridad que va a tener este gráfico es que voy a probar unos hilos que estoy también deseando probarlos, que son nuevos para mí, son muy, muy nuevos y que bueno, os enseñé en un vídeo de novedades de Punto y Arte, nada muy recientemente y que es que me encantaron esos hilos. Digo, tengo que probarlos porque ya os digo, me gustaron mucho y bueno, pues ahora me queda probarlos para bordar con ellos, a ver cómo cubren, a ver pues todas esas cosas que a nosotras no nos gusta probar. Y bueno, os voy a contar. Mirad, como siempre y cada vez que empiezo, da igual que sea un kit, pero en esta ocasión es un gráfico, busco una bolsita de proyectos. Mirad, va a ser esta bolsita de proyectos súper súper otoñal. Mirad qué mona, o por lo menos a mí me lo parece. El fondo también es de unos cuadraditos así amarillos que le da un tonito vintage y que creo que le va muy bien. Deciros que esta bolsa en breve, breve, breve la tendréis disponible en Punto de Cruciarte por si os apetece adquirirla. Y bueno, pues va a ser, voy a meter todo en esta bolsa. Voy a utilizar este bastidor de NURGE del número 3, que también lo tenéis disponible en la web, junto con este cubre bastidor, porque todavía no tengo, no tengo, me quedé sin tela para hacer a juego cubre bastidor de estas camionetas. Y bueno, pues a ver si compro más y hago cubre bastidores a juego. Pero bueno, de momento, este cubre bastidor de estrellitas, que también lo tenéis disponible en la web, mirad, mirad qué bien se ajusta. Mirad, ¿veis? Bueno, pues con este cubre bastidor, luego voy a utilizar estas tijeritas de curva que no os podéis hacer una idea. A ver cómo las pongo, para que veáis la curvita, mirad, así. No os podéis hacer una idea, lo bien que cortan y que cortan a, pues, al ras, muy al ras. Y es, sobre todo, yo las aconsejo muy mucho para las personas que rematan por, que rematan por arriba. Y como no, pues a estas tijeras habrá que ponerle un buscatijeras. ¿Qué buscatijeras va a ser? Bueno, pues mirad, va a ser este buscatijeras de calabazas. No me digáis que no es un buscatijeras otoñal. Mirad, colores verdes, naranjas y bueno, este en esta ocasión trae mosquetón y así queda. ¿Qué más? Habrá que buscar un organizador para los hilos. Bueno, pues el organizador de hilos que voy a utilizar, mirad, es este, que ya lo enseñé también en otro, en otro vídeo. Y, ¿veis? Lleva ahí unas hendiduras. Entonces, por aquí ponemos el hilo y por aquí arriba, aquí tenemos la plantilla para colocar los símbolos, los números, lo que necesitemos para identificar el color que está enganchado justo enfrente. Lo que voy a hacer, no sé, bueno, haré alguna copia de esta tablilla y, bueno, pues cuando utilice esta, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer con pillow friction, así cuando acabe el proyecto, paso con el secador, se borra y esta misma tablilla la puedo utilizar, bueno, pues para otros, para otros proyectos. Además, podemos pinchar las agujas, que yo creo que esto tampoco, la verdad, que está muy, muy bien y, sobre todo, para este tipo de proyectos que trae los combinados, viene fenomenal. También podéis encontrarlo en la, en la web de punto de cruz y arte. Y ahora vamos a eso que tanto, 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 tanto nos gusta, que son los hilos y las telas. Bueno, los hilos están claros, porque los hilos van a ser estos. Este es el colorido de, del proyecto, que como podéis ver, pues bueno, los tonos azules y malvas son para, mirad, aquí lo tenemos, ¿veis? Para este fondo y para el gorro de la bruja, pero luego, ¿veis? Naranjas, amarillos, verdes, marrones, grisáceos... Esta es la gama de colores que, bueno, pues que va, con la que se va a abordar el proyecto. Tiene un colorido, para mí, es divino. Y bueno, vamos a quedar los, voy a retirar esto un poquito, porque ahora vamos a venir con las telas a ver qué os parecen. Voy a quedar los hilos así por aquí, para poder ponerlos encima de las telas y decidir a ver qué es lo que queda, lo que queda mejor. Mirad, yo tengo esta tela, que es una, es una Lugana. Vamos a sacarla de aquí. Creo que es una, una Lugana 28 y es, bueno, pues es un color marroncito, café con leche, con mucha leche. Mirad. Bueno, todas las telas que os voy a enseñar también las podéis encontrar en, en la web de Punto de Cruciarte. Y bueno, pues con esta, quedaría las tonalidades. Mirad, ponemos los hilos encima y creo que quedaría muy bonito. Pero, os voy a enseñar otra, mirad. Esta otra, también es una Lugana 28 y la diferencia, la voy a sacar de aquí. Y la diferencia que tiene con la anterior es que es un café con leche con más café, con más café. Mirad, para que veáis la diferencia de la una a la otra. Y mirad. ¿Veis? Que tampoco queda mal. Entonces, que esto es un dilema. Esperad que os enseño alguna más, porque claro, yo me he ido a mi caja de las telas y he ido viendo las que le podían ir bien con estos colores. Y claro, pues he sacado varias. Mirad. Esta otra, en esta ocasión, es también una Lugana 28. Pero es una Lugana 28, tiene un color precioso también. Pero es como verdosa. Mirad. Os la saco también, para que podáis verla. Mirad. No es gris, ¿eh? Es que, a ver, más o menos es ese color que estáis viendo ahí. Y, bueno, mirad el efecto con las otras dos. Y mirad. También, qué bonito queda. Y, por último, la que os quiero enseñar con la otra que tengo dilema, es esta otra Lugana, que es una Lugana 25, color beige. Y, mirad. A ver, os voy a decir, más que con esta, estoy entre estas tres. Porque creo que estas tres, al tener, no sé, este colorido así, un poquito más oscuro, creo que puede hacer destacar más los colores. Pero, bueno, mirad. Esta la vamos a descartar ya. Me quedo con estas tres. De estas tres, mirad. Esta va a ser la número uno, esta va a ser la número dos, y esta va a ser la número tres. A ver, vosotras, ¿qué opináis? Porque es que con las tres, es que las tres me gustan. Con las tres creo que puede quedar muy bien. Entonces, pues ahí está mi dilema. Así es que, bueno, pues espero vuestras opiniones. Voy a recoger esto y os voy a enseñar el otro gráfico que quiero hacer, que ese gráfico no lo habéis visto. Y os voy a enseñar también cómo lo voy a hacer y con quién. Porque este lo voy a hacer sola, pero el otro exactamente ese. No, pero sí que de esa misma colección lo voy a hacer acompañada. Dan un minutito que ahora mismo vengo. Bueno, pues ya he recogido y estoy aquí de nuevo. Y, bueno, os voy a enseñar primero, pues como hemos hecho anteriormente, os voy a enseñar cuál es el gráfico, la bolsa que voy a utilizar, el cubrebastidor, bueno, todo. Mirad, el gráfico en esta ocasión, como no, es esa colección de esos patitos navideños del que os hablé en el vídeo anterior, os enseñé otra foto. Y, bueno, pues yo he elegido porque también tiene varios diseños navideños. Yo he elegido esto tan mono que va Don Pato subido al trineo y mamá Pato tirando de él con esos cuernecitos tan monos y ese lacito, como diciendo, venga, venga, que hay que llevar el regalito. Y, bueno, deciros que, como os he dicho antes, lo voy a hacer acompañada, no este. Vamos a hacer, lo voy a hacer con Cristina del canal de Mi Refugio en Punto de Cruz. Y, bueno, pues como hay varios diseños de estos patitos navideños, hemos decidido que, bueno, pues que cada una elegía uno diferente y los hacíamos juntas para tenerlos terminados para la Navidad. Me lo propuso ella y yo dije que sí, que sí, que por supuestísimo, que me apuntaba con ella a hacerlo. Así es que, pues nada, este lo voy a hacer, aunque no es el mismo, pero lo voy a hacer en compañía. Y, bueno, pues con este gráfico, ¿qué bolsita de proyectos he elegido? Mirad, esta bolsita de proyectos ya tiene su tiempo y es, bueno, pues de estas ocas y creo que lo que mejor define al proyecto que voy a empezar son, bueno, pues estas ocas. Me vais a decir, pero es que es de Navidad, ¿cómo no he elegido una bolsa de Navidad? Pues mirad, no he elegido una bolsa de Navidad porque mi intención con el tiempo es cuando acabe este de Navidad, pues es hacer otro de esta colección de los patitos, pero que no sea navideño. Entonces digo, bueno, pues ya le busco bolsa para toda esa colección y ya está. Y esta bolsa, pues a ver, tiene mucho tiempo, mucho tiempo conmigo. Bueno, pues utilizaré esa bolsa con esta otra bolsita para guardar los hilos y utilizaré este organizador. Tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte para veinte colores diferentes y bueno, estos dos corazoncitos, si los necesito también los utilizo para poner también aquí hilos. Así es que en total serían veintidós colores. Luego, este corta hilos, que bueno, pues ya sabéis que a mí este corta hilos me gusta muchísimo y voy a utilizar este bastidor, que es un nurge, el de, el tamaño, el grande, creo que es de 19 centímetros y a este bastidor le voy a poner este cubrebastidor de florecitas, de florecitas malvas, que este es un nuevo diseño también que he sacado hace muy poquito, muy poquito y que lo tenéis disponible. Este y el cubrebastidor, uy, el cubrebastidor, el cubrebastidor y el bastidor nurge los tenéis disponibles en la web de Punto de Cruz y Arte. Y bueno, pues este iría así. Mirad, ¿veis? Lleva las dos aberturas para poder sacar la pinza y bueno, pues este quedaría así. Y luego os voy a enseñar ahora los colores para que veáis porque de este sí tengo clara cuál es la tela que quiero utilizar. Bueno, y ahora os voy a enseñar el colorido que tiene. Mirad, son todos estos colores. La verdad es que para ser tan pequeño trae un montón de colores. A ver, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 color. Y bueno, pues aquí ponen colores combinados. Me falta todavía el B5200 que lo tengo en otro sitio. Y bueno, a estos colores hay que añadirles el B5200. Y la tela en la que tengo pensado hacer estos proyectitos de los patitos es en esta Lugana gris. Es una Lugana 25. Y mirad, os la saco de aquí. Bueno, aquí tenéis la referencia. Es el color 713. Y la tenéis disponible en Punto de Cruciarte. Y es de la marca Sveigar. Y mirad, qué cosa más mona. Mirad, yo creo que quedaría bonito. ¿No creéis vosotras? Yo creo que sí. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar y compartir con todas vosotras. Espero que os haya gustado. Espero vuestras opiniones de las telitas del primer proyecto. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Adiós.